A veces me pregunto Yo quiero al fin romper esa barrera que me separa de ti Tú me vas contando historias que te van pasando Sin saber, me estás matando Hoy no puedo esperar Y tengo que decirte mi verdad Maldita amistad Hoy quiero más de ti Seguir así no es vivir A mi vida le falta color Y a tu amistad yo le pido amor Hoy quiero más de ti Sin saber Si algo Puedo perder Pues la amistad no es querer Andando frente al mar Un paseo a media luz Tu mano en mi mano Y sé que es de ser tú La luz de mi camino El despertar de mi ilusión El amor Yo lo entiendo así Hoy quiero más de ti Hoy quiero más de ti Seguir así no es vivir A mi vida le falta color Y a tu amistad yo le pido amor Hoy quiero más de ti Sin saber Sin saber Si algo Puedo perder Pues la amistad no es querer Hoy quiero más de ti Seguir así no es vivir A mi vida le falta color Y a tu amistad yo le pido amor Hoy quiero más de ti Hoy quiero más de ti Sin saber Sin saber Si algo Puedo perder Hoy quiero más de ti Seguir así no es vivir A mi vida le falta color Y a tu amistad yo le pido amor Quiero más de ti Quiero más de ti Sin saber